que hola familia mi nombre es miguel y este es Foniem hoy les voy a enseñar ya por fin como es un alquiler para un cubano que vive en condiciones normales hoy les voy a enseñar por fin mi casa así que este vídeo va a ser un house tour sobre un alquiler de un cubano de a pie así que comencemos bienvenidos a mi casa bueno cuando uno entra a la casa lo primero que nosotros hacemos es quitando la chancleta de la calle y ponemos las chancletas de dentro de la casa entonces nos quitamos las chancletas de la calle y nos ponemos las chancletas de dentro de la casa bueno cuando entramos a la casa lo primero que vemos es la sala la sala se compone de estos dos asientos que es donde nosotros dejamos la mochila de esas cosas para cuando vamos al trabajo este bolsillo que es donde ponemos el teléfono de esas cosas para salir rápido hacer cualquier gestión este cuadro que nos gusta mucho y es importante en el canal porque si ustedes han visto ya mis vídeos otras veces este cuadro sale en muchos de mis vídeos esta es la luz de aquí y bueno tenemos esta puerta que es para la casa de adelante que está clausurada y después entonces viene esta requisita que tiene jabón de lavada aquí están los palitos para atender y vienen estos adornitos que ya venían incluidos en la casa después viene el fregadero el fregadero es donde nosotros tenemos estos utensilios de limpieza que son el recogedor y bueno tiene este fregadero que está aquí que tiene una conexión de agua directo con el tanque con el tanque elevado aquí está la llave para ir para el tanque elevado y este es el estupidor del baño que por alguna razón está aquí y no está en el baño y después tenemos este oznito que está aquí que bueno está chulito y se me cae también papón donde ya está el otro pavo ¡ah! tiene vida propia esta cosa gente ahora tiene vida propia sigue grabando también este es el comedor que tiene estas dos sillas que están cómodas así nos sentamos nosotros a comer aquí tiene esta meseta que está grandísima está para acabar con Maciel y yo aquí ponemos algunas cosas a veces está el carajotipos en el cargador del teléfono Maciel y esto es eh... se me quedó el nombre de esta cosa lo de la policía, riqueza que nosotros lo que echamos aquí es el reloj y las llaves de la casa con pastillas pero como aquí no hay espuma y bueno así ponemos ponemos esto aquí en el medio ah estos son unos papeles para encender el fogón ponemos esto aquí, aquí ponemos el teléfono y nos ponemos a ver los videos de otros youtubers al frente del comedor tenemos el cuarto lo primero que tienen cuando entran al cuarto es la cama eso es la cantidad aquí es donde sucede la magia jajaja del lado de la cama está una tabla una repisita donde van las cosas mías debajo van mis zapatos allá está el despertador están mi cargador de teléfono y mi audifón y bueno de esta parte es la parte del Maciel donde ya tiene la libreta de ciudad inglés y abajo entonces tiene los zapatos de ella y ya la luz está aquí al costado del lado del Maciel aquí tenemos el ventilador con la toma del ventilador aquí al costado hace tremendo calor así que si hay algún ruido en el ruido del ventilador después tenemos la ventana con la costinita y entonces después tenemos el aire acondicionado el aire acondicionado tiene una toma independiente que es esta que está aquí porque el aire acondicionado es opente y la casa es 110 entonces tiene que tener lo del independiente de esta parte del cuarto tenemos entonces esta tablita misteriosa que tiene esto que es bloqueador solar aquí tenemos lacar tenemos cremas y medicamentos por aquí el peine el corta uñas estos son los 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 peines y esto es el maquillaje entonces después tenemos este espejito que está aquí que bueno no es tan grande como yo quisiera para yo poder verme porque ya que yo ocupo mucho espacio pero bueno esto es lo que hay entonces con este es con el que más o menos aquí nos bajamos masil y yo por la mañana a ver como lo vemos después viene esta parte que es el armario donde está toda la ropa mi y la masil no se las voy a enseñar después vienen las gavetas donde están igual guardamos la ropa y bueno ya esta parte ya se las enseña que no están mis zapatos de esas cosas ah no las había dicho eh la cama si venia incluido pero eh los peluches y la sábana no venia incluido estas son cosas de nosotros y yo les había dicho que este es el despertador pero bueno no despiertas es nada dice la hora nada bueno esta es la cocina que esta al otro lado de el comedor entonces en la cocina eh venia incluido esta olla rosera y otra olla de presion que bueno no la tengo aqui ahora aqui estan los vasos esta es una repisa donde nosotros ponemos el azucar el café que nos puede faltar en una casa un cubo y entonces esto que es una tilla de coco que nosotros tenemos aqui de este lado tenemos el refrigerador que es el refrigerador común y corriente que nos cae aqui arriba tenemos unos vasos que los utilizo como dos y bueno para darle agua a la visita asi que cuando quiera no se tiene que visitar me voy a guardar agua en este vaso y ah el fregadero que esta aqui que tiene eh dos llaves una llave es el agua de la calle y la otra es el agua que viene esta abajo de la meseta de la cocina tenemos este espacio de aqui que es donde nosotros guardamos las cazuelas que tambien venia incluido en la casa y tambien guardamos los mandados por ejemplo no se aqui tengo azucar frijoles y bueno ya sal y esas cosas acá abajo tenemos los pomos que utilizamos en la casa de los productos químicos esto es de gente para pisos y baños que en realidad no es el de gente es algo a que sale tenemos esto que es super desengrasante y tenemos esto que es desinfectante para las manos y eso entonces del otro lado de acá tenemos todos esos pomos vacios que hay ahí y la basura y bueno esos pomos los tenemos papo si nos hace falta cualquier cosa tenemos los pomos ya ahí ya entonces en la parte de arriba tenemos este platero donde estan todos los platos estan embudos estan los cubiertos aqui tenemos los utensilios de la cocina el cucharón y esas cosas el encendedor y bueno los trapos de cocina los paños de cocina de esta parte esta el fogón que tiene el gas de la calle es decir el gas de la costumería no es por balita porque hay partes de cuba donde el gas se compra una balita y ya esta es la ventana de la cocina aquí tenemos la sal tenemos el detergente y una cabeza de ajo que dentro no se ve y ya vieron ahí es chiquitico todo después de la cocina tenemos esto que es el área de lavado donde tenemos la lavadora que asciende automática tenemos estos preciosos que hay aquí que es donde nosotros tendemos la ropa dentro de la casa para si la ropa hume y eso para no dejarla fuera se deja aquí tenemos todos los cubos de agua y estos tanques que son para guardar agua en el caso de que falte el agua y el tanque no se llene tenemos estos tanques ahí tenemos esta llavecita que también es agua que viene en el tanque y aquí en esta parte tenemos las toallas porque no caben en el baño entonces las tenemos aquí y aquí se sobrean cuando estaban muertos después tenemos esta ventana que está aquí chiquitico y ya después viene el baño que se los voy a enseñar ahora bueno este es el baño como veis es chiquitico pero bueno bastante funcional aquí tenemos el lavado después tenemos el tron el jarrito el jarrito que es para uno se hace agua cuando se baña tenemos entonces aquí una toallita que es para secarse los pies tenemos una toallita aquí que es para secarse las manos tenemos un espejito aquí que está bastante bien aquí me miro ya cuando me se lo hago aquí arriba tenemos entonces los desodorantes tenemos la cuchilla afeitada mi jabón y estos son los cepillos de la hoja arriba tenemos entonces el jabón de baño y tenemos entonces el champú del acondicionador esta también es una puerta de corredera igual que la del cuarto seguimos aquí tenemos una ventanita tenemos entonces la cortina para que nadie me vea cuando me estoy bañando jajaja tenemos aquí la ducha que es una ducha de teléfono mirenla aquí pero bueno nada más tiene agua fría así que si se quiere bañar uno con agua caliente tiene que calentar agua echarla en el cubo entonces pones arriba y ya ah esto para yo bañarme bien jajaja y ya más nada ya todo chiquitico y ya ah el la basura y ya y este cubo aquí para llenarlo de agua ya más nada así que bueno ahora nos vamos a sentar para yo decirles otras cosas más del alquiler que no lo he dicho hasta ahora así que vamos para allá bueno les cuento el alquiler este tiene un valor de 4.000 pesos mensual y además tienes que pagar la electricidad que a nosotros nos cuesta en 200 pesos aunque a veces hemos pagado 700 y también tenemos que pagar el gas que bueno no se paga todos los meses sino cuando viene el recibo que incluye dos meses tres meses nosotros llevamos aquí alrededor de 10 meses un año y cuando llegamos lo único que tuvimos que traer fue la ropa los platos y los utensilios de comida y esas cosas los zapatos lo que tiene que traer uno para poder vivir los precios de manera general de los alquileres que no se lo había dicho oscilan entre los tres mil pesos que es en la afuera de la ciudad y los cuatro mil los ocho mil los siete mil y bueno de ahí en adelante como pueden ver como pueden ver hay alquileres que se salen del precio del salario promedio y hay otros que son un poco más accesibles en este que es donde nosotros estamos se encuentra ubicado en la ciudad por ende no va a costarte tres mil pesos va a costarte un poquito más yo este lugar lo encontré por robo rico que es una plataforma que se utiliza mucho aquí en Cuba si quieren que yo hable específicamente de cómo encontrar alquileres déjenme lo dicho aquí abajo en los comentarios y yo hago un video específico de eso y así ustedes pueden saber un poco más de cómo se buscan los alquileres bueno de manera general este es mi casa cuando quieran venir a verme aquí los voy a esperar así que hasta aquí voy a dejar este video no dejen no duden en comentarme si tienen alguna duda específica para yo aclararles después me pueden escribir directo a todas mis redes yo voy a estar disponible y bueno si este video les gustó déjenmelo con un like suscríbanse si están interesados en el contenido que yo hago y nos vemos en el siguiente video chau chau chau